¿Cuántos artistas conoces solo con ver una imagen en pocos segundos? En este reto lo vas a poder demostrar y superarte, aunque puede que sea un poco complicado. ¡Vamos con todo! Esto es Trivia Quiz. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Lady Gaga. ¡Excelente! Bad Bunny. ¡Fantástico! Alejandro Sanz. ¡Bravo! Esto es Trivia Quiz. Juanes. ¡Genial! Daft Punk. ¡Comenta tu respuesta en los comentarios! Enrique Iglesias. Arctic Monkeys. ¡Vamos! ¡No te rindas! Green Day. ¡Increíble! Daddy Junkie. ¡Magnífico! Vícose. ¡Maravilloso! Carla Morrison. ¡Perfecto! Naty Natasha. ¡Asombroso! Cancerbero. ¡Dale me gusta a este vídeo! Michael Jackson. ¡Sublime! Camila Cabello. ¡Suscríbete a este canal! Gustavo Cerati. ¡Comparte este vídeo con tus amigos! ¡Office! ¡No te rindas! 다en m Richtung! Toquilla. ¡Asombroso! Toquilla. ¡Asombroso! Mark Anthony. Meet. Micro TVH, ¡asombroso! Ana Torroja, esto es Trivia Quiz, Eminem, espectacular, Melendi, Selena Quintanilla, espectacular, The Weeknd, ¡estupendo! Alejandro Fernández, ¡asombroso! Sofía Carson, Ha-Ash, ¡asombroso! Anita, ¿quién es tu cantante o banda favorita? Responde en los comentarios. Young Miko Espectacular ¡Estupendo! ¡Gran esfuerzo! Comenta este video ¡Asombroso! ¡Estupendo! ¡Estupendo! ¡Granfoso! 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 Comenta este video ¡Granfoso! 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 ¡Asombroso! ¡Espectacular! ¡Adil! ¡Estupendo! Taylor Swift Sabrina Carpenter Ross Lynch Ed Sheeran ¡Estupendo! Bruno Mars Justin Bieber Recuerda compartir este video con tus amigos para que también se puedan divertir. Dale me gusta al video y sigue viendo otros retos de Trivia Quiz. Aquí te dejaré algunas buenas sugerencias recomendadas por expertos. Esto es Trivia Quiz. Chau.